Amigos, bienvenidos a Mérida, la ciudad de los caballeros. Qué honor estar aquí, qué alegría. Amigos, aquí estamos llegando a Moscuchíes. Vamos a hacer un recorrido hasta Santa Bárbara de Barinas. Así que esperamos que disfruten el viaje. Estos caros son geniales. El frío, el paisaje. Parece la pena venir. Así es amigos, en esta ruta hace sol, pero parece que si tuvieses aire acondicionado, un clima espectacular y anda fresco en el camino, es genial.